La tendencia de tener menos hijos en el país también se empieza a sentir en los centros educativos. De acuerdo con Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, en Pérez de León en el 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos brindó un informe donde se hablaba de la baja de hasta un 40% en la matrícula en muchas escuelas y colegios en los años posteriores. Esta merma ya se empieza a sentir, según indicó. En el último censo del INEC en el 2010, según los informes que nos presentaron, se auguraba una baja hasta del 40% de la población estudiantil en nuestros centros educativos al cabo de 5 años aproximadamente. Son esos 5 años que estamos cubriendo en este momento. Entonces, quiere decir que las estadísticas que nos dieron o nos dio, los resultados que nos dieron ese censo de la población tenían toda la razón con respecto a la merma de estudiantes. Aunque todavía no es notorio la baja en la cantidad de estudiantes, la tendencia es que cada día sean menos alumnos quienes lleguen a las aulas. Esto porque cada día son menos los hijos que tienen las parejas. Tenemos muchos, la tendencia actual de todos los centros educativos de primaria y secundaria es a la baja. En todos los centros educativos se reporta año con año cierre de códigos, cierre de instituciones educativas, bajo rango de matrícula en los colegios y así sucesivamente y esto pues va a continuar. Ese es un tema que no se deja de lado en el MEP y que se discute. Así les digo que hay una merma de estudiantes año con año. Esto lo vemos porque, por ejemplo, muchos educadores se quedan sin horario alterno, por ejemplo, sin recargos. Muchos estudiantes en los grupos donde antes había una población estudiantil muy exagerada en las aulas de clase, hoy no es así. Ahora los rangos de matrícula en las aulas están aproximadamente en 15 estudiantes en primaria. Cuando hay 4 o 5 grados por nivel, en los colegios los rangos de matrícula han bajado muchísimo. Ya no tenemos aulas con 40 estudiantes, sino que cada año vienen menos estudiantes. La situación no es de zona rural o urbana, en todos es por igual. Todos los colegios por igual, porque la población acá de Pérez de León está muy concentrada. Entonces todos los colegios tienen problemas en cuanto a matrícula. No es un problema que repercute muchísimo, por ejemplo, pero sí va calando año con año, año con año. O sea, en este momento tenemos los mismos profesores en los colegios, pero con menos estudiantes. Y así sucesivamente. Esto por supuesto que va a llegar en algún momento donde ya las autoridades tendrán que tomar en cuenta algunos aspectos, o bajan los rangos de matrícula o tienen que trasladar a algunos profesionales. Ante esta baja en el MEP tendrán que definir políticas orientadas al tema. Y así sucesivamente.